Bueno, este sábado estamos festejando el aniversario número 4. 4, 4 años. 4 años que brindamos esta propuesta a la ciudad de comercialización directa del productor al consumidor, sin intermediarios. Eso hace que se abaraten los costos. Exactamente. Y aparte, la producción local, que son todos productos sanos, de calidad, así que es una propuesta súper interesante y se fue, se reflejó a lo largo de los años en la cantidad de gente que se suma a la compra. Yo siempre los veo ahí en la Plaza Marcillas, ¿pero han ocupado otro espacio o no? Primeramente, cuando salimos a las calles, que decidimos llevar nuestras ferias a las distintas plazas de la ciudad, primero sí recorrimos distintos puntos de la ciudad, pero actualmente estamos en Plaza Marcillas y algunos sábados Plaza 9 de Julio, porque fueron los dos que notamos que la gente se acercaba más. A lo mejor puntos estratégicos, no sé. Fue algo que se dio, no fue algo que fuimos buscando. Bueno, si nos están viendo desde otros sectores de la ciudad y dicen yo quiero que venga aquí, díganlo, se lo pasamos a los chicos y lo van a estudiar, van a ver si es factible también. Pero bueno, se pueden acercar ahí a la Plaza Marcillas. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 y media de la mañana, el sábado, en la Plaza Marcillas, como ya dijimos. ¿Qué encontramos ahí? Vamos a estar haciendo la entrega de nuestros bolsones de siempre. También vamos a tener un stand de toda producción de productos regionales, de cooperativas regionales. También vamos a tener un stand de nutrición, donde van a poder acercarse a hacer consultas. Va a haber un grupo de nutricionistas que van a estar también brindando unas recetas ricas y sanas. Así que se van a poder llevar esa propuesta a casa. Y otro stand de toda producción local, sin previo encargue, digamos, porque los bolsones son con encargues previos. ¿Y cuánto tiempo más o menos hay que encargarlo? Estamos tomando pedidos miércoles y jueves. Hoy a la noche estamos cerrando, sí. Hoy a la noche. ¿Y cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, pueden a través de redes sociales. Estamos como Pueblo Pueblo Funil, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí van a encontrar nuestro número de teléfono, donde mandan un mensajito y enseguida van a hacer... Ahí está el número. Lo vamos a decir despacito si lo quieren anotar o saquen una foto, qué sé yo. 236-456-2771. Ahí ustedes tienen, como dice ahí, una lista de difusión y van enviando todas las propuestas. Sí, quedan agendados y semana a semana, cuando tengamos feria, les van a ir llegando solamente las variedades que tengamos de bolsones. ¿Todas las semanas hacen feria? Cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días ahí en la plaza, en la plaza Marcica. Les va a ser buen tiempo porque, bueno, estamos en noviembre, como digo yo, es el mes más estable de la primavera. Así que van a poder acercarse, sobre todo ahora que, bueno, estamos a principios de mes. Sí. Que es importante, ¿no? Y ahorrar también, porque con los aumentos que hay... ¿Ustedes han notado igualmente aumentos dentro de la feria o no? Sí, nuestro bolsón de verdura, que es el que estuvo con nosotros desde el inicio, la realidad es que no se nota mucho porque es muy bajo el costo, tanto para comprarlo. Pero nosotros fuimos incorporando otras opciones. Por ejemplo, hay un bolsón que se llama bolsón de pesado, bolsón de fruta, que ese es toda producción seleccionada, de excelente calidad, pero ahí sí hay una variación que la fuimos notando en los aumentos. Pero repito, lo que es de producción local, que es el bolsón de verdura tradicional de pueblo a pueblo, ese la realidad es que no tiene casi aumentos y es excelente la calidad. A lo mejor te meto en un brete porque no te acordás, pero por ahí, ¿qué trae esta semana el bolsón? Esta semana el bolsón de verduras trae lechuga, verdeo, remolacha, frutilla, que estamos en época de frutilla, también de producción local, obviamente. Bueno, y no me estoy acordando ahora qué más, pero eran 5 o 6 productos. Más o menos, en general, el de verduras siempre trae esa cantidad. Y cuando hablamos de lo verde es atado. Claro, claro. ¿Y qué precio? 550 pesos. Está muy barato. Sí. Está muy barato. Bueno, ahí vemos que esas cosas, ¡ay, qué rico! Hasta ahora, me agarra un apetito. Sí. Este todavía no almorzamos. Así que, bueno, la propuesta para el sábado 5 allí en Plaza Marsella a partir de las 9 y media. Sí. 9 y media de la mañana. Los chicos, ¿quiénes organizan todo esto? ¿El MTE? Sí, la parte de la rama rural del MTE está como coordinación, pero siempre participan los productores locales. Sí, la parte de la rama rural del MTE.